Epa, hoy les traigo buenas nuevas, me he encontrado en el camino a un gran amigo, a un gran señor Oye, es su voz, sabiduría, en sus ojos vi la vida, vi verdad y un gran amor Me dijo que hay un mundo donde no existe rencor, que todos somos niños en su reino Eso me enseñó, que siguiera sus pasos con firmeza y sin temor Que él siempre va conmigo, aunque a veces crea que no, que él es la luz que guía la esperanza Que abriga el corazón, con fe, con ilusión, que le cante con fuerza una aleluya en su honor Que no quede en la tierra una esquina, un rincón Donde su nombre se siente en la piel, la gloria es para él, oh señor Epa, deje atrás esta tristeza, venga como baile y beba de su copa que aún hay más No ve, que su amor es infinito, son sus manos paraíso, vida eterna y sanidad Me dijo que el que pide en su nombre al esperar, con fe por las promesas de su reino, de su reino Que siguiera sus pasos con firmeza y sin temor Que él siempre va contigo, aunque a veces creas que no Él es la luz que guía la esperanza Que abriga el corazón, con fe, con ilusión Que le cante con fuerza una aleluya en su honor Que no quede en la tierra una esquina, un rincón Donde su nombre se siente en la piel, la gloria es para él Pa' Jesús, pa' mi Dios Cántale Dani La gloria es para él, oh señor Pa' Jesús, mi Dios Siempre es para él, siempre es para él La gloria es para él, oh señor Pa' Jesús, mi Dios Para Jesús, mi Dios Para Jesús, mi Dios Bendito Dios Bendito Dios La gloria es para él, oh señor Bendito es tu amor, mi Dios Sí, Señor Mi Dios La gloria es para él, oh señor Mi Señor Jesús Lo sé bien, mi dulce amor Bendito Dios 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 Pa' mi Dios, la gloria es para el oh Señor, pa' Jesús sí, pa' mi Dios, la gloria es para el oh Señor.